Saludos familia, yo soy Gerson Borrero y les doy la bienvenida a esta edición especial de Studio DC. Estoy casi seguro que son pocos los que se hayan enterado, en gran parte por la escasa cobertura de los medios informativos, de la delegación del Congreso de los Estados Unidos que visitó a Brasil, Chile y la Gran Colombia en agosto de este año. La delegación de los miembros latinos del Congreso que viajaron incluyó a los congresistas Alexandria Ocasio-Cortez, representante del Distrito 14 de New York, Joaquín Castro, representante del Distrito 20 de Texas, Greg Casar, congresista por el Distrito 35 también del estado de Texas, Maxwell Frost, congresista por el Distrito 10 del estado de la Florida y el representante más joven de la Cámara actualmente, y la congresista Nidia Velázquez del Distrito 7 en New York. Estos cinco congresistas viajaron como parte de la delegación de toda la región patrocinada por el Centro de Investigación Económico y Político, conocido en inglés Center for Economic and Policy Research. Dicha visita marcó un gran paso adelante en el desarrollo de un nuevo enfoque por parte de los Estados Unidos hacia América Latina y destacó el importante papel que los progresistas de los Estados Unidos pueden desempeñar en ella. En este programa especial hablaremos de este viaje a los tres países de Latinoamérica con un giro nuevo en los gobiernos. Dentro del propósito de la visita estaba estrechar lazos con los países y hablar de medio ambiente, de defensa a la democracia y de procesos de paz. Bueno familia, aunque ustedes la conocen como la congresista, la luchadora, ella es de Nueva York, de Puerto Rico y del resto de la nación. La congresista Nidia Velázquez representa al Distrito 7 en Brooklyn. Congresista, gracias por recibirnos aquí, qué placer verla. Vamos a comenzar con algo que yo me sorprendió porque casi siempre lo hacen personas que están, pues que no entienden. Su reciente viaje a América Latina, a Colombia, a Chile y Brasil. ¿Qué hace que la congresista en este momento, con otros congresistas que vamos a mencionar, que incluye a uno joven, que es el congresista Frost de la Florida, incluye a AOC, a Alexandria Ocasio Cortés de Nueva York, consigue a Greg Casares, que es también joven, a Joaquín Castro, en eso fueron todos, ¿verdad? Y usted. ¿Qué interés tienen ustedes en hacer eso ahora, aunque no fue un viaje oficial? Es la primera vez que congresistas latinos y latinas se aventuran a hacer esto. Bueno, antes que nada, un saludo a ti y a la familia de HITN y a toda la comunidad latina. Esta no es la primera ocasión que yo viajo a Sudamérica, pero sí es la primera vez que una delegación compuesta de latinos viaja a Sudamérica con la intención de enviar un mensaje claro tanto a Latinoamérica como también a la administración de Biden. Somos 42 miembros del caucus latino y en un congreso dividido como el que tenemos, donde el margen de pasar cualquier legislación se circunscribe a cinco votos. El poder de los latinos, representando 42 votos, no se puede pasar por alto. O sea, cuenta más que nunca. Correcto. Y es hora ya de que los latinos asumamos un rol mucho más proactivo hacia la relación de Estados Unidos con Latinoamérica. Queremos ponerle presión a esta administración de que hay unos problemas compartidos que no son problemas de Sudamérica o de América Latina, que no son problemas de Estados Unidos, son problemas compartidos a los cuales hay que buscar soluciones compartidas, como es el problema del tráfico de drogas, como es el problema del clima y como es el problema de la migración. Entonces, antes se entendía de que sí existían esos problemas, pero que eran de ustedes o que esta va a ser la posición que nosotros como Estados Unidos va a asumir sin consultar y colaborar colectivamente para lograr soluciones. El hecho es de que la crisis migratoria es una crisis que nos afecta directamente a los Estados Unidos, pero que por otro lado también hay que entender cuáles fueron las condiciones históricas que han llevado esta crisis en este momento. O sea, esto no es una crisis que se ha dado en un vacío, esta es una crisis que ha sido fomentada por las políticas de los Estados Unidos hacia América Latina. Para estar claro, usted está hablando sobre el reciente denigrado flujo de seres humanos buscando entonces una mejor vida para sus familias, mujeres con hijos, hombres solteros buscando salir de lo que ha sido criminalidad en muchos de esos países, familias tratando de los países, familias tratando de buscar el dichoso sueño americano que para muchos se ha convertido en pesadilla. Usted está refiriéndose precisamente a lo que estamos viendo en los noticieros que ha sido alarmante, que son 100 mil, 110 mil y especialmente en la ciudad nuestra, donde vivimos en Nueva York, que tenemos desafortunadamente un alcalde, aunque demócrata, que no ha entendido eso. Y pauso aquí para que el resto de nuestra audiencia a través de la nación entiendan qué es lo que ha pasado con Venezuela. Y usted me parece que iba hacia eso. No la quiero meter en líos, pero usted está clara. No, no es meterme en líos. Es que nosotros tenemos que ser honestos y transparentes para entender que no puede haber solución a un problema si nosotros no vamos a las raíces de esos problemas. Por ejemplo, durante la administración de George W. Bush, él estableció la política dura en contra de las drogas y entonces lo que hicieron fue proveerle billones y billones de dólares a Colombia y tratar de tratar de erradicar el cultivo de la coca quemándola y utilizando elementos químicos sin ninguna preocupación del impacto que iba a tener en los seres humanos. A los colombianos directamente. A los colombianos y en el Perú, en todas esas áreas. En la región. Ahí mandaron a la fumigación y a quemar las plantas de coca con ningún tipo de preocupación sobre los efectos que iba a tener en la salud. Y tampoco entender que el cultivo de la coca obviamente es algo cuestión cultural en esos países y que los campesinos que no tienen nada para que no sea producir la coca para poder sostener la familia, que cuáles son las alternativas económicas que deberían ser parte de un plan de erradicar la droga. Entonces, ¿cuál había sido el plan estratégico para producir los trabajos donde esa gente, campesinos que estaban cultivando y cobrando por producir la coca, pudieran entonces sostener a su familia? Ninguna, ninguna opción. Y ustedes creen que, bueno, quemaron la coca hoy, pues se movieron más arriba y más profundo. Y muchas veces hasta en la selva. Porque el ser humano tiene que comer. Pues claro. El caso de Venezuela y el caso de Cuba. No te olvides que la migración en estos momentos, el mayor número viene o de Cuba o de Venezuela. So, la política en contra de las drogas fracasó. Fracasó porque no consultaron con el país que iba a ser recipiente de este programa. Se incluyeron sociólogos, economistas, para poder establecer cuál era la mejor estrategia. No solamente para fumigar y quemar y erradicar la planta, sino entonces cuáles son las alternativas económicas para esos campesinos. So, la política de las drogas fracasó. Failed policy by the United States. La política de las sanciones económicas contra Venezuela y Cuba han fracasado. Cuba, 90 millas de Miami, sigue con un régimen socialista. En el día de hoy, los cubanos entienden que esto ha sido una amenaza directa del gobierno de Estados Unidos contra la vida de los cubanos. Sin embargo, el régimen está ahí. ¿Y qué han tenido que hacer la gente? Abandonar el país. Esa es la mejor opción. Y tienes a Venezuela. Un país que es rico por el petróleo. Esas sanciones económicas, el evitar que otros países tengan relaciones comerciales con Venezuela, pues obviamente han forzado a las familias en Venezuela a dejar el país e inmigrar. Nosotros nos estamos quejando por 136 mil o 116 mil migrantes que han llegado a la ciudad de Nueva York. ¿Tú sabes cuántos venezolanos han llegado a Colombia? ¿Tienes la idea de cuántos cubanos han llegado a Colombia? ¿Qué es uno de los países que usted recién estuvo en la visita? Tres millones. Tres millones. De venezolanos. A Colombia. En Chile, 400 mil. Y en Brasil, dos millones. Tú no has oído ninguno de los presidentes de esos países decir que la crisis migratoria va a exterminar al país, va a acabar con el país. No. Ellos están tratando de incorporar a esos venezolanos porque cuando en Colombia se vieron mal, la gente emigró hacia Venezuela. Y eso no se olvida. Dentro de ese contexto nos ubica a la razón que ustedes fueron. Eso es parte de lo que usted tiene que hacer. Y perdóname, porque yo te dije a ti que teníamos que buscar las raíces históricas de esta situación. No solamente es la política de la guerra en contra de las drogas, las sanciones, pero también la política de extracción de los recursos naturales de esos países. Explotar esos países. En Centroamérica, de la misma forma. La importación y el cultivo de guineos para ser exportados por compañías americanas pagándole migajas a los trabajadores de esos países. Hoy estamos nosotros recogiendo el fruto de política exterior americana sin tener en consideración que cualquier tipo de política exterior hacia cualquier país tiene que estar fundamentada en respeto mutuo y colaboración. Vuelvo rápidamente a Venezuela para que no queden, yo sé lo que usted ha dicho, que no queden algunos de nuestros televidentes equivocados con lo que usted dice. Oh, no estoy defendiendo aquí al régimen de Maduro. No, definitivamente. Ok, eso quiero aclarar. No, no lo estoy defendiendo. Simplemente, pero eso fue una decisión que hicieron los venezolanos que comenzaron con Hugo Chávez. Y de hecho las reformas, le guste o no a muchos de la audiencia, fueron llevadas en un voto, el proceso electoral. Y luego entonces Maduro, por la razón que entonces desaparece, muere Hugo Chávez, que tenía un plan bueno o malo, era de los venezolanos. El país se mantenía rico. Quiero aclarar y le añado a eso también que uno de los problemas que tuvo Hugo Chávez al principio fue quitarle el dinero a las televisoras, que eran millones. Creo que eran ochenta y pico millones. Me corrí en algunos venezolanos que escriban, que tengan. Pero el hecho es de que entiendo, lo pongo en contexto lo que usted acaba de hablar. Igual que con Cuba, que ya el embargo, eso es una cosa de los explotados. Y me dicen que la situación actual, desconozco, que en Cuba ha empeorado. Con la ausencia de Castro para bien o para mal, pues Castro era una figura que era más conocida y los ayudan, etc. El viaje, Colombia, Chile y Brasil. Díganos ustedes desde su perspectiva, nos ha explicado ya lo que, y lo entendemos muy bien y se aplica a lo que está sucediendo ahora con los que buscan asilo económico, humano de Venezuela. Y la razón en Colombia, bastante claro. En Chile, que casi siempre lo olvidamos. Y yo me remonto, no sé qué es lo que usted nos va a decir, pero me remonto a lo que pasó con Salvador Allende. Que se cumplieron cincuenta años, se cumplen septiembre, se cumplieron en cincuenta, en septiembre once. Exacto, septiembre once, desgraciado esa fecha para aquí. Pero antes de eso estaban, nosotros llevamos veintitrés años ahora con septiembre once aquí, con lo que pasó el ataque terrorista. Pero sin embargo, este gobierno quitó del poder, es decir, el gobierno estadounidense, a un hombre debidamente electo por el pueblo socialista, etc. ¿Cómo encontró a Chile la delegación con quien usted bajó? ¿Qué nos puede contar de ese pueblo? ¿Cómo están? Bueno, con una economía creciendo y obviamente un presidente progresista, con una plataforma de gobierno de aumentar las condiciones de los trabajadores. Y esa para él es su mayor prioridad y obviamente el acceso a un sistema de salud que ponga por encima de cualquier interés al pueblo chileno. Hay muchas heridas que no han sanado, el escepticismo y el cinesismo que existe con relación al gobierno americano. Y por eso para nosotros fue muy importante hacer este viaje. Es nuestro compromiso para encauzar una relación de Estados Unidos hacia América Latina de mayor respeto y respeto mutuo, de colaboración mutua. Porque tenemos muchos retos que no se pueden resolver simplemente por los Estados Unidos o por cada uno de esos países, que tiene que haber una colaboración mutua de interacción entre todos estos países. Por ejemplo, en términos del pueblo chileno, obviamente el pueblo quiere saber la verdad, quiere que haya transparencia en el rol que jugó los Estados Unidos. ¿No está claro para los chilenos? Sí, está claro. Lo que ellos quieren es que se expongan todos los documentos y todas las investigaciones realizadas tanto por el Departamento de Estado como las investigaciones hechas por el Congreso de los Estados Unidos. Que de una vez y por todas se comparta la información para que el mundo entero compruebe y entienda cuál fue el rol de los Estados Unidos. Bueno, sabemos porque se han publicado ciertos documentos, pero no todos los documentos que se han estudiado y todas las investigaciones que se han hecho. ¿Con qué propósito el gobierno chileno pretende tener esa información? ¿Divulgación para conocimiento público? Yo creo que todo el tiempo, tanto Kissinger como Nixon negaron haber tenido ningún tipo de participación, como la CIA, como los de mayor alto rango militar. Y yo creo que es importante, tanto para el pueblo chileno como para nosotros, los americanos, saber la verdad de quiénes fueron los actores en asesinar a un presidente democráticamente electo. Que tú estuvieras de acuerdo con él y su filosofía y plataforma de gobierno, eso no viene al caso. Pero de que los Estados Unidos haya estado envuelto directamente en planificar la ejecución de un presidente, en este caso Salvador Allende, tenemos que saber la verdad. Le quiero preguntar, ¿han tenido algún tipo de reunión ustedes, un debriefing, como dicen en inglés, de qué tienen, qué traen, qué hacen con ese informe, se lo presentan? Obviamente, Gerson, nos estamos moviendo. Una de las primeras declaraciones que hicimos fue pedirle a la administración que desclasificara ciertos documentos, lo cual hicieron dos semanas después de nuestro viaje. Queremos tener reuniones con el ex senador John Kerry, que es el asesor del presidente Biden a nivel internacional con relación a la cuestión climática. Tuvimos una serie de... Y quien fue candidato a la presidencia también en 2004, si no me equivoco. Pues cuando nos reunimos con el presidente Petro, como también con el presidente Boric de Chile, discutimos cómo es importante, y también con el vicepresidente en Brasil, la importancia del Amazon, de la selva amazónica, en la preservación no solamente del Amazonas, pero también en luchar contra los cambios climáticos. Como el Amazon es una pieza significativa en cualquier acción climática, y que si no preservamos la selva, obviamente vamos a pagar. Eso va a tener unas consecuencias increíbles para la humanidad. ¿La intención ahora cuál es? Si es que ustedes han definido esa delegación latina que va allá. Tuvimos una reunión entre nosotros, los miembros, para discutir y analizar todo lo que vimos, y entonces desarrollar un plan de acción. Uno de ellos es tener una reunión con John Kerry, y analizar cómo el Inflation Reduction Act... El acta de reducción de la inflación. De la inflación, que tiene tantos fondos para bregar con no solamente la infraestructura, innovación, tecnológica, pero también con el área climática, y cómo esos fondos van a ser destinados para algunos países. El compromiso del presidente Biden de asignar 500 millones de dólares para la defensa de la selva amazónica. Interesante. Sabemos que hay mucho más, lo haremos en otra ocasión. Congresista, le agradecemos el tiempo que nos da. Queremos hablar con los colegas suyos cuando tengan este plan más desarrollado. Yo creo que es importante para la audiencia de este programa, Estudio DC y HITN en general, de tener este tipo de información que francamente no se le presta lo suficientemente de atención, porque hay tantos líos congresionales y presenciales aquí en Washington DC. Esto es como, no quiero ofenderle a sus colegas, pero congresistas que lo han convertido en esta institución, en un circo. Por no ofenderle a los cinco, ¿verdad? Por ponerle así. Ella es Nidia Velázquez. Gracias, congresista. Yo soy Gerson Borrero. Hasta la próxima, familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!